Seguridad Transporte La solución transporte es uno de los nichos más especializados y exigentes en innovación, por la alta vulnerabilidad y exposición de los valores a ataques vandálicos. La serie 400 con cuerpo de bronce macizo, forjado a 135 toneladas, es una excelente alternativa de seguridad para puertas de camión o cierres expuestos a ataques de corte por Napoleón y sierra manual. Y recuerda, hay un candado adecuado para cada uso y cuando vayas a comprar un candado, asesórate con Odis, el experto en seguridad.